Un avión de la compañía Syrian Airline con 232 sirios a bordo aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Damasco. La aeronave provenía del Cairo y llevaba a bordo 218 con nacionales, entre ellos 14 lactantes, que estaban atrapados en Egipto. Según informó el Ministerio de Transporte en un comunicado, más aviones arribarán al país en los próximos días para repatriar a los sirios barrados en el exterior en cumplimiento de las instrucciones del equipo gubernamental a cargo del plan de enfrentar la pandemia del nuevo coronavirus. La directora de salud de Damasco, Hazar Raev, señaló que los pasajeros del avión serán trasladados a los centros de cuarentena, donde permanecerán 14 días para asegurar que no están infectados. En días anteriores, otros aviones habían arribado al país procedentes de Armenia y Rusia, donde los connacionales fueron trasladados de inmediato a los centros de cuarentena. Gracias por ver el video.